Música Dices que te sientes agobiada y que no estás hasta las altas horas de la madrugada Dices que no quieres estar acaparada cuando nadie te acapara para nada sabes lo que sí es agobiante es saber que estás y no te echas adelante sabes lo que sí es acaparante es no dejar pensar en ti un solo instante no dejar pensar en ti un solo instante quieres y no quieres lo dejas y no lo dejas no apareces o apareces tú no sabes lo que quieres dices que a veces te agobio tanto cuando ni siquiera te estoy llamando cuando ni siquiera te estoy escribiendo cuando ni siquiera te estoy hablando dices que aparezco en todas partes yo estoy en todas partes por mi cosa por mi música pero no por otra cosa solo quiero amistad con todo el mundo quieres y no quieres lo dejas y no lo dejas no apareces o apareces tú no sabes lo que quieres no te acaparante no te acaparante lo dejas y no arriesga no te acaparante no te acaparante Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tienes? Gracias por ver el video.